Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo directo de este maravilloso Horizon que habíamos dejado de lado al llegar Shadow of the Colossus, pero ahora que hemos terminado el juego, es el momento de emprender la aventura de nuevo con nuestra heroína Aloy, así que bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a continuar. Hola, muy buenas Raku, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, vamos a ver un momento. Espero no estar muy oxidado. Vamos a ver. A Ciudad del Sol. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Muchas gracias, Raku. Dame un instante. Bueno, ya somos dos. Bueno, ya somos dos. Hola chiquichiii ¿Qué tal? A ver como era para Vale A ver A ver ¿Y por qué no se marcan los pasos? Vale 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 Hola ¿Qué tal Patrick? Muy buenas Hola Juan Pablo Franco Cara ¿Cómo estás compañero? Vale Vale Hay que seguir por allí Vale 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 He optado por seguir con la misión primaria He quitado la secundaria Porque como llevamos ya Ostras Jolín Madre mía Esto Se me había olvidado Ya lo difícil que era Y recordad que lo estamos jugando En ultra difícil Así que no os asombréis mucho Si veis que me matan Uy Un conejo Pero bueno Ahora Carne rica A ver si tenemos pociones Vale, así En serio Se te hace pesado Raku Es un juego Un poquito Antiguo Y es por ello que Que lo estoy jugando En ultra difícil Para Que haya algún tipo De novedad Buenas Ezequiel ¿Qué tal estás? Recordad que la caza En este juego Es muy importante ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Ah, lo decías por mí! Vamos a grabar aquí Bueno, bueno, no te pongas así ¿Por qué lo dices? Es Juan Pablo Ostras ¿Por qué dices que si estoy mal? Meridian Que es a donde vamos Raku ¡Ah, lo decías! 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 Porque llevo sin jugar bastante tiempo Y no me acordaba ni de los controles No os preocupéis, de verdad No tengo nada, en serio ¡Ah, lo decías! 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 Si no recuerdo mal A los... A los cangrejos No se les puede manipular ¡Jolín! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Jolín! 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 Anda, para colmo Me ha tirado ¡No, hombre, no! Menos mal que hemos guardado Muy buenas, TheGamerPB ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, es por aquí No hay sombras al sol del mediodía Sabias palabras No hay sombras al sol del mediodía ¡Jolín! ¡Qué grande! ¡Heh! ¡Yolín! ¡Buenos días wärі! Buenas, Snus Vale, no te preocupes, amigo, no pasa nada Un abrazo y que vaya bien el trabajo Cuánto recoveco, ¿eh? ¿Dónde lleva esto? Vale, no... No lleva a ningún lugar donde se pueda recoger algo por lo que veo Seguimos por aquí Has descubierto una hoguera Por supuestísimo la vamos a guardar Sí, ayer Fue bastante bueno, la verdad Pues sí, Raku Nada, nada Ir ahorrando Y... Y a jugar conmigo Bueno, vamos a seguir en la dirección que tenemos que ir Oh, no se puede matar al Gansito Lamento la espera Pero toda la mercancía que entra debe ser inspeccionada Esto es ultrajante, somos ciudadanos leales ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué debo hacer? ¿Sentarme a esperar que todo se estropee? A ver si tendré algo para vender A ver No, lo vendí todo antes En el anterior directo No tenemos nada que ver Bueno, pues guardemos aquí otra vez Que juntas las hogueras Con lo que le pasó a Ersa Pero viene bien porque Luego podemos hacer viaje rápido Si en algún momento lo necesitamos Si no llevo pronto la mercancía Los compradores cancelarán los contratos A veces hay que sentarse, relajarse y olvidarse del mundo Todo esto ¿Cuánto dinero tenemos ahora mismo? Uf Solo 918 Todos los soldados cuadrándose Eh, sí, estos juegos son así Son de dar muchas vueltas Pero si ves Estamos siguiendo un rumbo fijo Eh, estamos siguiendo las flechas Hemos descubierto Meridian ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa Y su vanguardia Los carchas sombríos Los atacaron en paso del risco rojo Ersa ¿La hermana de Erend ha muerto? ¿Cómo es que sabe su nombre? Conozco a Erend Llámalo Debo hablar con él Dudo que Erend El nuevo capitán de la vanguardia Un hombre afligido Quiera perder su tiempo Con una forastera amugrienta Aloy ¿Estás viva? Creía que estabas muerta Está como borracho, ¿no? ¿Has venido hasta Meridian Solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho Un poco Estás viva Esto va a hay que celebrarlo Te invito a una ronda Tenemos que hablar A solas Muy buenas, Alberto ¿Cómo estás? Por aquí ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo Desde ahora puede entrar Y salir de la ciudad A su antojo Bien, bien Como desee, señor Ala, hasta una amugrienta Puede entrar Payaso Buenas, Víctor Peña ¿Qué tal estás? Era una mandora Pero me centraba Jeje Jeje, gracias Pero aquí estoy Dando tres pies Va a ver Deja de compadecerte Yo también perdí a alguien Y el tiempo lo cura todo Yo También perdí a alguien En la prueba Al hombre que me crió Se llamaba Ross Eso es terrible ¿Por qué siempre que a alguien Le ocurre algo terrible Todo el mundo le cuenta Lo peor que les ha pasado Como si así fuera más fácil? Sí No sé por qué Da igual Hay algo que me quisieras contar Ha pasado mucho Desde que hablamos La prueba fue Atacada por un grupo de asesinos Pocos sobrevivimos Estábamos en la aldea Y oímos explosiones No tiene importancia eso Raku Algunos valientes volvieron Diciendo que muchos participantes Habían muerto Nunca antes había oído Un lamento Como el que se alzó Entre tu gente ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto Como el motivo Por el que me buscaban ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí Por culpa de Olin ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido Que no tiene sentido Debo encontrarlo Tiene que contarme lo que sabe Pero ¿Es un amigo? No Es un traidor No sé quiénes son los asesinos Ni qué quieren Pero sí sé que Olin Trabaja con ellos Pero Él Esto No necesito que lo entiendas Seren Solo que me lleves ante él No está aquí Se fue hace días A buscar restos y reliquias Vete a saber dónde está ¿Hay algún lugar Que frecuente Lugares a los que vuelva? Una casa Aquí en Meridian Vale Pues llévame aquí Para registrarla De acuerdo Mientras esté yo Para supervisar el registro Jolín Sí que No se está poniendo Travitas Tengo que ver La casa de Olin Ya Vale Vale Vamos Para tener amigos así No hace falta enemigos Eren Olin te la está jugando Y no te das cuenta Hay mucha gente Y todos hablan a la vez ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso Solo Así estás Como una Cuba Vaya Gracias Es muy amable ¿Por sangre? Venganza Por Ersa ¿Hasta cuándo Se esconderá Abad en el palacio? Sangre Por sangre Venganza Por Ersa ¿Hasta cuándo Se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona Año tras año A los que esclavizaron Torturaron Y masacraron? Eren Deberías clamar Venganza Tu hermana Asesinada ¿No quieres Venganza? Una palabra más Es corria Despreciable Y te meteré En una celda Yo mismo Fuera de aquí O te echaré A patadas En el culo ¿Qué quería decir Sobre la muerte De Ersa? Ahora no Vaya Vaya Así que nos oculta Nos está ocultando Detalles Y al parecer Importantes Vale ¿Cómo vamos A entrar? Ha sido Sutil Aquí estamos Intenta no romper Nada Aparte De la puerta Todo esto Para uno solo Compensa tener Contactos En la corte Del rey sol Anda 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 Alberto Esta esquina De la alfombra Está deshilachada Y el suelo Está desgastado Veamos Veamos ¿Qué hay debajo? ¿Cómo ha llegado Eso ahí? La pregunta es ¿Cómo vamos A atravesarlo? Sin llave Imposible Es una escotilla Hay que subir Arriba Vale Venga Vamos a subir Por esas escaleras Esta puerta Bueno Deberías dejarlo Chicas Pierdes Sí, sí, sí Sí Claro El que pierdes El tiempo No eres tú Viviendo ¿No? Vale Parece un retrato De la familia De Olin Parece un retrato De la familia De Olin Vamos a subir Aquí Esto es Lo más parecido A una despensa Aquí hay mucho metal Podría ser lo que necesito Parece grande Y pesada Vamos a darle Un empujoncito Ah, claro Así Vamos a abrir La puerta Eso es Muy sutil Es que no te dije Que no rompieras Nada Se me pasó Un poquillo La mano Y Alberto Siempre está Igual Haru Esto Haru Raku Así que no Te preocupes Mapa El diario de Olin Sirve Y vivirán Desobedece Y les abriré La garganta Y dejaré Que sus cuerpos Se pudran Bajo el sol Que mensaje Más Bonito Ellos secuestraron a su mujer Y a su hijo ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos Debió obedecer Para que no los mataran Vale Vamos a mirar El mapa Digamos que está Muy coaccionado Un mapa Los glifos Son sitios Que ha visitado Vale Parece que tenía Un diario Olin Sé que sabía Leer contratos Pero no lo tenía Por un poeta No hay duda Olin sabía Que me buscaban Como dentro De Una horita Horita y media Raku Vale Aquí está La prueba Lee la última página Cuenta el encuentro Conmigo Y la orden De matarme Se hacía llamar Amigo Ese tramposo Traicionero ¿Cómo aprendiste A leer glifos? Y esas cosas Que ves ¿Cómo lo haces? Pues me alegro mucho Alberto Ya era hora De que Microsoft Diera un paso Hacia delante El foco El foco Revela lo invisible ¿Y el foco De Olin Es igual? El dispositivo Es igual Pero De alguna forma Olin y los asesinos Pueden comunicarse Entre ellos Con sus focos A grandes distancias Y también ver Lo que muestran Los otros focos Como ver a través De los ojos De otro Así es como te vieron Los asesinos A través de Olin Ahora que sé Dónde encontrar a Olin Debería irme ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé Voy más rápido Sola Espera Si el dispositivo Puede mostrar Lo invisible Déjame ir Erend Solo quiero Que me ayudes Debo saber Quien mató a Ersa No solo El ejército De los carjas sombríos Eso ya lo sé Es justo Sino los soldados Que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra No la mía No actúes Como si no fuera personal Viniste a cazar A las personas Que casi te matan Y que masacraron A tu gente ¿Por qué tú Debes tener justicia Y yo no? A lo y es injusto Mira Iré al paso Del risco rojo Donde encontraron El cuerpo de Ersa Y te esperaré allí Solo necesito Tu foco Unos minutos No me hagas supegar El paso del risco rojo Veré que puedo hacer Alberto Que tío A ver Vamos Este sitio Huele distinto De cualquier cosa Que haya olido antes ¿Es algún tipo De especie? Nos aparecen Signos De admiración Esos signos verdes Y aparte Hay que mirar Todo el pueblo Porque Como veis Hay cajas Hay Ahí ¿Qué es? ¿Qué es? Está demasiado Ocupado Por los cocheramos Como para acabar Con la rebelión Vale, eso no es nada. Vale, eso no es nada. Jejeje, Alberto. Siempre encuentras un modo para darle la vuelta a la tortilla a tu favor. Bueno. Aquí otra caja de suministros. Otra. Vamos a guardar aquí. Fuera, fuera. A ver si somos capaces de llegar a... Es que esta zona está cerrada. Tendría que ser por otro lado. Quiero ir a los signos de admiración, los verdes. Antes de seguir con la misión. A ver... Mira, aquí hay otra caja de suministros. Vamos. A ver... Vale, por aquí arriba. Joder, qué pintas tienes. Buenas. Buenas, Skirlas. Podrás comprar ropa más adecuada para... Vale. Déjalo ahí si quieres que te escuche. Eh... Solo digo que... Una mujer tan bien formada como tú... Oí un rumor sobre un campamento, Banuk. Máquinas mansas, decía el rumor. Así que... Así que... Contraté a unos hombres para... Investigar. Solo investigar. Eso es todo. Esos Banuk. Son astutos. Demasiado. Ya lo pagué. Bueno... La mitad. Y no he vuelto a saber nada. ¿Y contratas a alguien para... Buscar a los que contrataste? Ch... Son un gasto. Lo que más me interesa es el rumor. Bueno... A ver que os lea... Ezequiel y eso. Vale. Si he hecho un vistazo a tu rumor. No hará falta subir a la cima del mundo. ¡Ja! Está al límite de las tierras, Banuk. Bajo el yunque de la luna. Y parece que conoces bien el salvaje este. Eh... El este. Si es verdad que en ese campamento caminan entre las máquinas sin miedo. Será algo inconfundible, ¿no? El pago a la vuelta. Forastera. ¿No te acuerdas? Todos os parecéis mucho. Es impresionante. Muy... Impresionante. Tengo otra pregunta. A ver. ¿Qué puedes contarme de los Banuk? Las mujeres Banuk son... Brujas de la nieve. Con ojos fríos y... Deciden vivir ahí arriba, en Banur. En el hielo. Mantener una conversación es como tallar el hielo. Prefieren la compañía de las máquinas. Por eso invertiré mis esquirlas en este rumor. Tal vez no quieran que los extranjeros conozcan ese lugar. Ja. Actitud mística. Ni posesiones ni ningún lujo. Vaya chorrada. Esa gente regatea más duro que el hielo invernal. Vale. ¿Eh? ¿Hay algo más sobre el rumor del campamento? Ah. A los últimos solo les interesaba la recompensa. Eres inteligente. El campamento es pequeño y no tiene nombre. Está donde la nieve no se derrite. Dicen que allí los Banuk viven junto a las máquinas. Están en paz. Las conservan, usan y cantan. Sí, es cierto. Si aprendemos cómo lo hacen, piensa lo valioso que sería para todas nuestras tribus. Cuando dices valioso, quieres decir que te pagarán. Chica, no soy de piedra. Eres una especie de mercader, no parece que tengas mercancía. Más bien explorador. ¿Pero envías a otra gente para que explore por ti? Vale. Más bien un oportunista. Eh, chica. Chica Nora. Cazadora. Vivimos en un mundo de oportunidades. Oportunidades peligrosas. ¿Pero por qué debería el riesgo interponerse ante un plan lucrativo para alguien como yo? Vale. Más bien un apostador. Vale, he terminado. Creo que mis esquirlas están bien invertidas en ti. Ahora vas a pagar. Vale, Raku. Un abrazo. Hasta luego. Y gracias por pasarte. No era broma. A veces me cuesta entenderos. Bueno. Vale. Vamos a mirar otra vez el mapa. Y... Vamos a intentar... Coger todas las secundarias. Que podemos hacer alguna bien. Que no, pues... Puedo promover un porcentaje razonable en una ocasión muy lucrativa. Eso debe de ser la aguja. Es enorme. Dicen que la corrupción se ha propagado a lo largo del sol mínimo. No puede ser. Hay por aquí algún cofre de suministros. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Aquí otro. No ha perdido ningún reto Es que está viejo Bueno, una forastera con fuerza de voluntad me vendría bien Y de ese modo yo sí que te debería mucho Esta gente busca honrar a los seres queridos Los que perdieron, con sus propias voces No murmurando rituales karya ante una piedra karya Pero existen obstáculos Y mientras Meridian contiene el aliento a la mínima Esta túnica me ata las manos ¿Qué clase de obstáculos? El primer peregrino es un oseram Que desea visitar el santuario de reyes en el camino a la ciudad Está esperando Pero un viejo sacerdote que no tolera a los infieles le prohíbe la entrada La utaru perdió a su compañero al borde de la joya En un estanque con chascafauces Allí se construyó un santuario contra las máquinas Pero su efectividad deja mucho que desear Y el Banu quiere pintar una marca en la cumbre del sol Una llamada a los espíritus de las máquinas No hay que llamarlos Allí hay rapaces Atraídos por el brillo de la aguja Vale, Raku, chao ¿Pero hay que echar a las máquinas de dos santuarios y a un sacerdote del otro? Solo pido tu caridad y que sus historias escuchen Naman, los rituales y las oraciones no nos devuelven a los que perdimos No Pero ayudan a los afligidos a encontrarse a sí mismos Pueden darles fuerza y esperanza Como un nuevo amanecer Pensaba que los vuestros no pedían ayuda a los extranjeros Ojalá el sol se pusiera sobre nuestro orgullo Hasta entonces no soy un sacerdote Llevar la túnica roja siempre fue... Mi aspiración Nuestras capuchas nos ciegan Susurramos reconciliación Y olvidamos que los sacerdotes del viejo rey cantaron y bendijeron las muertes ¿Las muertes? ¿Los asaltos rojos? Sí Y los sacrificios que llegaron después Vale Chao, Alberto Que se dé bien el estudio, compañero Un abrazo Curioso Toda la vida admirando el templo La voz de mi hermano resonaba en sus arcos Ni él pudo alejarme Aunque lo intentó Con ganas Decía Que cuando nos amaban Nuestras túnicas eran de color vermellón Ahora están manchadas de sangre ¿Cómo? Nuestras túnicas son heredadas La mayoría de los sacerdotes huyó para no ser observados bajo un nuevo sol Así que nosotros llevamos sus pecados En mi caso, al menos Pesan mucho Lo entiendo ¿Y dónde está tu hermano? Aguardándome en la senda del sol, espero Él habló contra los sacrificios Para un sacerdote que cuestiona al rey sol El castigo es el más duro También perdiste a un ser querido Lo siento No No lo perdí Al adoptar esta túnica Encontré su recuerdo Vale Intentaré ayudar a quienes lloran a los suyos Honrar su recuerdo es Honrarnos a todos Bien Ahora queda otra No, por misiones no va a ser A ver El sonido de un martillo sobre el acero Mirar no te cuesta A ver Vamos por esta puerta Mirar, aquí hay otro Vale Vale Y por aquí está Imagino A ver Aquí no se puede Aquí ¿Te ayudas? Nora Eres la comidilla de la vanguardia La Nora que rastrea criminales con su segunda visión Si pudieras usarla y ayudarme Un ladrón entró en casa y cogió la espada de mi hermano Cuéntame lo del robo No te dejes nada Fue algo descarado y profesional Se llevaron la espada Mi posesión más preciada El ladrón se fue por la ventana y asustó a mi administrador Si no se habría escapado sin dejar rastro ¿Por qué alguien robaría la espada? No tiene precio Se forjó a partir del bruñido cuerno de un cuernilanza Y se incrustó con finura con piedras tachonadas Vale, lo pillo Perdona Ni siquiera eso es lo importante El duodécimo rey sol se la dio a mi hermano por su servicio en el ejército Él murió en combate durante la liberación Así que se la guardaba a mi sobrino Quien cayó en ocaso con los garyas sombríos ¿Cómo acabó tu sobrino en ocaso? Casi todo el clero antiguo apoyó al rey sol loco Cuando este cayó Se acabó el miedo a los castigos Como guardia de honor de los sacerdotes Mi sobrino tuvo que irse con ellos Mi hermano no está y mi sobrino es mi heredero Así que esa espada le pertenece Después de todo lo que ha pasado No podré mirarle a la cara Si no la recupero Veré que puedo hacer con el ladrón Habla con mi administrador Él vio escapar al ladrón Escucha Solo me interesa recuperar la espada Meridian Y mi propia familia Están hartos de tanta... Hola de Patrick ¿Qué tal estás compañero? Pero el resto da igual No hacen falta de tres alias Vale Vamos a misiones Misiones secundarias ¿Viste al ladrón escapando? Me quedé pegado a la pared No esperaba que nadie fuera a escurrirse por la ventana Pasó corriendo Vestido de gris y con la espada No vi nada más Por el sol casi se me sale el corazón Ey, allí otra caja de suministros No son productos cualquiera Son cosas indispensables Ven a echar un estado Un buen precio Debo dar el dinero 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 ¡Vale! ¡Vale! El ladrón rompió la reja al salir. También hay sangre. Parece que se cortó con las astillas. Gotas de sangre van a otra parte. Vale. Por aquí. Sí. Vale. Sigue por aquí. Habla con un testigo. Vale. ¿Ha pasado alguien con una espada? Pues sí. Cogió el hino de ese puesto y se marchó por las escaleras que tienes detrás. Estaba sangrando. Igual necesitaba vendarse. Está claro. ¡Mierda! Esa tela era cara. Es increíble que pagara por las vendas de un ladrón. Ir a la base de la escalera. ¿Eso es todo lo que tienes? No me sirve. Mirar no te costará ninguna esquina. Si el ladrón vino por aquí solo puede haber ido en una dirección. Hacia adelante. Es un juego que está muy buen. Muy bien. Muy bien. Alguien tuvo que verlo pasar. Está muy bien, Patrick. Eh, bueno. ¿Has visto a alguien corriendo por aquí? Tiene un estilo. Alguien con una espada. Sí. Casi se choca conmigo. Salió por el parapeto y bajó por el elevador. No podrás alcanzarlo. Pero no vi ninguna espada. ¿No llevaba nada? Nada de nada. Corría como si no hubiera un mañana. El ladrón debió de deshacerse de la espada. Pero, ¿dónde? Tal vez lo ayudaron. Aquel puesto mercantil habría sido un buen punto de entrega. Vale. Vamos a subir. Y vamos a ir al mercader a preguntarle. Porque evidentemente, si no salió con la espada... ¿Eso es todo lo que tienes? Ven a echar un vistazo. Te haré un buen precio. Ah, muy soñado. Oye. Un Funko ¿Eso es? Hey, tú, Forastera. ¿Tienes reliquias para comerciar? ¿Buscas artefactos? Sí, pero no para mi beneficio. El Rey Sol Abad me ha hecho emisaria de los Banug. Trabajo en su nombre. Busco reliquias sagradas para devolverlas a su tierra. Banug. Me interesan especialmente las figuras de madera, que hay a veces cerca de pinturas rupestres Banuk. Si tienes alguna, dispongo de bienes para comerciar. ¿El rey te ha nombrado emisario de los Banuk? Sí, he estado en Banur muchas veces, y los jefes Werak se fían de mí. Les ayudo a mantener lazos diplomáticos con Abad. Dicen que es un pueblo misterioso, pero para mí sus costumbres tienen sentido. Únicamente tienes que ser el mejor. Da igual si eres noble o no, hombre o mujer. Respetan la habilidad, no una estúpida noción de legado. Veo el atractivo. Ojalá otros carja también. Todo lo que no entienden lo consideran antinatural o salvaje. Sí, Patrick. Tiene una mezcla. Algo de Assassin, algo de Shadow of the Colossus, algo de Far Cry, me atrevo a decir también. Es una mezcla. Muy buenas, Noni. ¿Qué tal? Cuéntame sobre esas figuras, Banuk. Simples esculturas de madera, creadas por Arna, un cazador legendario, que fue exiliado de Banur por matar a su jefe. Dejó las figuras cerca de piedras pintadas en lugares que le recordaban a su tierra. Después, la tribu le declaró inocente. Ahora lo consideran un héroe errante y quieren las figuras de vuelta. Hago lo que puedo para ayudarles, incluyendo comerciar, si tienes una. ¿Lista? ¿A comerciar? No, ni. Ahora con voz de Google. Bueno, no tenemos... Evidentemente, no tenemos... Ahora, estoy buscando artefactos, Banuk. No olvides aprovisionarte antes de hacer dinero. A ver... Y no entiendo. Dice que tenemos que ir a... Volver al mercader. Había reliquias Banuk en la naturaleza, forastera? Pero no sé para qué tenemos que volver. Como no sea... Esto que estamos haciendo. De mirar a ver si encontramos la espada. Qué montón de especias, ¿no? No sé para qué tenemos que ir a la izquierda. Pero si no, no hay que ir a la izquierda. Son cosas indispensables. Como si está la pequeña de oferta, ya te vemos. ¡Gracias! 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 ¡Vala, qué bien! ¡Yo no me lo creo! Te encontraría Pero vale Iré al molino de agua Vale, entonces habrá que ir al molino de agua Para averiguar qué sucede Vale Eh... Jolín, te metiste un punuetazo en la mandíbula Sin querer, madre mía Ten cuidado Eh, sí, me crece la barba Bastante rápido, sí Sí, los pasajes son Los paisajes son una preciosidad La verdad Eh... Y... Bueno Ostras, estaba subiendo el elevador ahora No me lo puedo creer No, es que es en ese lado Fruta A ver si es que viene de vez en cuando No sé La pesa está bajando ahora mismo Ya Pero... Usar el ascensor Vale A ver si viene Ahí viene No refresca nada Vale Ala, abajo Hacia el molino 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 Otra secundaria. Ya está, a lo que iba. Te prometo que no encontrarás mejor oferta por lentes de chascafauces. Por el sol no empieces a escupirte la mano. Cazadora, te pido disculpas de parte de mi socio, el mudo. Sí, mudo. Mudísimo. ¿Socó un mudo? Solo si el sol atendiera mis súplicas. Ignora las lentes de chascafauces, cazadora. De esas no hay demanda. Pero por las del patas largas sí que sacarás tajada. ¿Patas largas? ¿Entonces cuál? Que no hay demanda si son buenas y resistentes. Las puedes golpear con lo que sea. ¿Pero dónde te crees que estamos? ¿En un mercado con serrín en el suelo? Esto es Meridian. Tenemos cultura. Sé de cultura. El otro día estaba viendo las pruebas de caza. Oh, gran sol, confiéreme la fuerza del mediodía. El sol te ha asado el cerebro si crees que venderemos los lentes de patas largas por las buenas. Hola. Lo que te digo es tan cierto como que la aguja es alta. Lo nuestro es la artesanía. La artesanía no gana una guerra. O aleja a las máquinas de tus granjas. Lo que necesitas es un trabajo bueno y simple. Ah, sí. Simple como un martillo de los de siempre. Si algo reduciera, tú lo devolverías. Si los Kars ya hubieran construido ese elevador, se habría quedado en un hueco bonito. Muchos años escarbando, pero tu sentido del humor sigue siendo nulo. ¡Basta! Vaya. Pero qué bruscos son los Nora. ¿Por qué trabajáis juntos si no os ponéis de acuerdo en nada? Ah, es un gesto simbólico. Sin diezmos para la corte del sol, como dije al principio, Ranin. Decidme, ¿qué pieza queréis? Lente de patas largas. Lente de chascafauces. Vale. Veo que andáis ocupados. Espera, la has espantado. Lente de chascafauces, ¿qué me dices? ¿Que la he espantado? Me parto. Escúchame, una lente de patas largas. ¡Maldores gorrones, traednos vuestro metal! Madre mía. ¿Gorrones? ¿Qué clase de salvajes quieres atraer? ¿No encontrarás mejores productos? ¿Te gustará lo que tengo de oferta? Te lo prometo. Y ahora tenemos que bajar las armas sin sufrir. ¿Te gustará lo que tengo de oferta? Te lo prometo. Días, plazos y noches, tranquilas. ¡Humos y sudor! Así es como sabes que te has ganado el pan, Esteria. ¿Pertarías comprar algo hoy? ¡Jolines! ¡Qué montón de piezas! ¡Qué montón de piezas! ¡De bestias mecánicas! En fin, vamos a lo que vamos. Vale, es por allí. Vamos a mirar un momento por esta parte. Vale, aquí no hay nada. Vale, vamos a mirar un momento por esta parte. Pequeña, pero robusta. Me servirá. Sí. Sí, sí, no son demasiado expresivos, es la verdad. En ese aspecto no están bien hechos. Toda precaución es poca. evitar. Ese es un tipo de piezas. No se importa. No. No. Vamos a ver. No. 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 Lo guardaré para el camino Me dijeron que vendrías, Aloy Querrás respuestas Bueno, no será complicado Cogemos artículos valiosos de gente que no los necesita Los vendemos todos Y con ello ayudamos a los necesitados de ocaso Vamos, que robáis Robamos a tragaldabas que llevan copando el pastel siempre Raban no me pareció un tragaldabas Apesta como todos los demás A toda la opulencia y alegría Mientras que la gente bajo él sufre Eh, sí, sí he jugado He jugado al 1, al 2 y al 3 Me falta por jugar al 4 que jugué solo un poco Pero, a ver, estamos hablando de palabras mayores Patrick No se puede comparar a guerrilla Con... Nauri Dog Es que... La compañía de Uncharted Y de las sofás Es muy superior ¿Quién recibe las esquirlas en ocaso? Descarta a los cabrones de la fortaleza Usamos las esquirlas para que los pobres del lado sombrío coman O venden sus heridas Se fueron al oeste porque no les quedó otra Créeme, lo sé Encadenaron a mi mujer con unos cuantos sirvientes Y se los llevaron Murieron de hambre Atados entre ellos Vaya Lo... Lo siento Y yo ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Marcharme? Esperaba que nos ayudaras Podrías rastrear como un acechador Mi socio Nassan desapareció muy cerca de Costa Marcada Se marchó a Ocaso Con un cargamento lleno de comida Si lo encuentras ayudarías a muchas personas Me... lo pensaré Pero solo si le devuelves la espada a Rabanne Sabía que dirías eso Vale, le devolveremos la espada Nassan tenía que ver a su contacto en un lugar de acampada En un cruce cerca de Costa Marcada Empieza por ahí Pero... ten cuidado Hay muchas máquinas sueltas además de cargas sombríos Y no de los necesitados Sino de los torturadores No es lo que soñaba cuando era pequeño Pero proteger la ciudad es un buen trabajo Vale, vamos Ya estamos viendo que algunas secundarias Aportan muchísima historia al juego Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver La luz roja significa problemas Por ahora debo apartarme de su camino La verdad es que no tengo pensado Lo que pasa es que... No me doy abasto Tengo la Insight Trilogy de Crash Bandicoot también comprada Y el juego ancha T4 también lo tengo Y el legado perdido también lo tengo Pero es... Eso falta de tiempo Ah, me han visto... No me han visto... O sea no me han visto... No me ha visto Lo que hago con esto... No me ha visto Yo creo que voy con la C4 no sé No me han visto Hay que tomárselo con calma. Muy buenas, Haru. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buena y triste a la vez, como bien dices. Bueno. Si se fueron, pues mejor. Sigamos por aquí. Esta debe de ser la cumbre del sol, donde el Banuk quiere pintar su marca. Gracias. 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 Vale. Vale. Se ha dado cuenta. ¿Te has distraído? Vale. 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 Vamos a usarla. Vamos a hacerla. A ver. Eh... se escala paredes, pero no es parkour propiamente dicho. Bien, vamos a seguir por aquí. Mira, otra planta medicinal. Esa es planta medicinal, la otra era Ignea. Y esa también. Vale. 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 Madre mía. Vale. Vale. Más plantas medicinales. Otra. Vale. 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 pauzas, que es un cocodrilo, vamos robótico, pero un cocodrilo ahí hay uno y es un jabalí podríamos intentar matar a chalcafauces uno son dos, eh son dos vale hay que tener cuidado con eso el cielo wow no 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 Wow Es que los sacafauces no se pueden matar Cuerpo a cuerpo Uno de ellos ya está muy tocado Ese en concreto Cuarto Y el segundo también está bastante tocado Me estoy quedando sin lumbre Que es lo que hace que creemos Fuego Está muy, muy tocado Me queda una flecha De fuego Y no puedo seguir creando porque no tengo Muerto Bien Vale, ya tenemos las lentes Tanto la de patas largas como el chascafauces Genial Hora de abastecerse Vale, muerto Vale, esos son Unos atarreros Vale, Patrick Te espero No poner al cerdito Vale Vamos a guardar a Kling Casi no nos ha dado experiencia ya En matar a chascafauces Madre mía Vale Ya llegan los rapazes No hay ¡Corre! Claro, son muchos Y los matan, pero rápido Rapidísimo, vaya Vale Bueno, sigamos con La secundaria de bifurcación Y después volvemos al pueblo Y vendemos Lo de la secundaria Casi sin quererlo Uf, otra vez Han aparecido Bueno, esta vez pasamos de ellos Sí que hacen respawn pronto Jolines A correr Corre, corre Uy Corre, corre Ostras, ostras 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 Nos dejan ni grabar, eh Ojo Un demoledor Uy, son varios Ni de coña Ay, ay, distraeros con los bandidos que yo me voy Ostras Olé Vale A ver Esas preguntas que me has hecho Ya se han contestado en preguntas y respuestas Pero bueno No me importa contestarte No, no tengo hijos En cuanto a mi hogar Es un piso Vivo en un piso, en un apartamento Y es relativamente pequeño Lo justo para vivir y poco más Sí, está mareadita, pero es su cometido Vamos a ir al frente Y ya queda muy poco Ya estamos llegando La secundaria Joder Vale Ahí hay Aquí hay una hoguera Vamos a grabar aquí Es bueno tener todas las hogueras localizadas más o menos Por temas de viajes rápidos y demás Vale Investiga el campamento Parece que aquí hubo una refriega Pero no hay muertos Vale, manchas de sangre Y ya está Pues sí, Patrick Pero bueno Vamos Vamos para adelante Que es lo que importa Seguimos viviendo Como podemos y ya está La gente muchas veces Sí, bueno, pero Vamos a lo que vamos primero Lo que te decía La gente se cree que porque Ve que eres youtuber O lo intentas Se creen que estás forrado Pero nada más lejos de la realidad No estoy lejos del paso del risco rojo Debería reunirme con Eren Joder, pues sí que le dan dinero Patrick Sí que es cierto, ¿no? Es una pena Porque Es verdad que hay personas Que necesitan el dinero De verdad Se hubieran sacado Anasana rastras Debería haber huellas Aquí están Veamos a dónde fueron Vale, vale Por aquí Vale Vale Vale, esto es una zona de galopadores Calla al sombrero Calla al sombrero No, no, no Vale Vale Vale, uno menos Vamos Bien, vamos a ver si Arquero sombrero Son todos arqueros Vale Bueno, pues Nos lleva aquí La pista Vamos a ver Vamos a ver Son muchísimos más audaces La cosa ya se complica Bastante Son muchísimos Son muchísimos Muchos Pero muchos Pero muchos No te va a gustar Lo que te voy a hacer Cuando te encuentre Ostras Jolín Jolín Sí, Patrick Se han endurecido Las normas De manera De manera bestial Pero bestial Los requisitos Que piden Mmm No te va a gustar ostras que es lo que lanzan uff hay que darle tres veces a la cabeza para matar a uno pero si que han endurecido ya la dificultad no 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 Ostras, pero vamos a ver Esto ya Eh, bueno A mi de la sofá si me gustó Oye, ese daño es demencial, eh Lo digo, en serio Sí, sí Paciencia es una cosa Que te maten con un flechazo Y tú tengas que lanzarle tres Es otra Tres Y si la aciertas a la cabeza Esto es... Madre mía, en serio Oh, madre mía No, madre mía, en serio No, madre mía, en serio Se fue por el otro lado Vale, Patrick, chao, gracias Gracias Igualmente, Patrick, chao Que estés bien Muy buenas ProGamer5456 ¿Qué tal estás? Pues... Quiero subirlo uno de estos días En... La semana que viene, ¿vale? No es para nada No, no es para nada No, no, no. Tres flechazos al mismo tiempo, madre mía. Hago directos, pero es verdad que el último directo que hice de Splatoon fue en el Splatfest. Tres flechazos al mismo tiempo. ¡Me han golpeado! Tres flechazos al mismo tiempo. Tres flechazos al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡A fondo! Vale no de que estés bien, progamer. Creo que... Vamos a ir a grabar para quedarnos cerca. Se me está echando el tiempo encima. Tengo un mal presentimiento. ¿Hay alguien aquí? Muy bien, vamos. Sé que estás ahí, cobarde. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién tiene miedo? No, no, no. No, no, no. No, no. No. ¡Gracias! ¡Me han dado! ¡Gracias! ¡Morinas! ¡Un topo! Sí, has vuelto a tardecillo la verdad. Estaba ya para dejarlo porque estoy grabando. Pero bueno. Bueno, ¿y qué os parece si lo vamos dejando ya por aquí? Llevamos dos horas y diez de directo. Hemos avanzado un poco en el modo de historia. Estamos haciendo secundarias. Tenemos una secundaria por un lado, otra secundaria muy cercana también. Y lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí. Y nos vemos en un próximo directo. Chao. Nos vemos.